Pedro Miguel, periodista, escritor, que nos acompaña el día de hoy una vez más. Te saludo, Pedro, con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Querido Juan, con mucho gusto de platicar contigo. El cambio de gobierno, Pedro Miguel, fue muy clara, la presento en la mañana y hablábamos tú y yo de eso el martes, el día en el que rindió protesta. ¿Por qué se extraña la gente de que no marque su línea, su raya? Digo, la presenta con Andrés Manuel López Obrador, pues ¿cómo por qué habría de hacerlo si son parte del mismo movimiento? ¿Cómo ves el cambio de gobierno, Pedro Miguel? Fantástico, muy reconfortante. Creo que hay una gran certeza en el camino que ha tratado Claudia Sheinbaum. Sí, desde luego la oposición, su sueño húmedo, sería que hubiera una ruptura y un pleito entre la presidenta y su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Pero fíjate, estoy justamente ahora reflexionando lo antidemocrático, lo profundamente antidemocrático que es este razonamiento, porque romper con López Obrador sería romper además con el movimiento que tuvo una expresión electoral, una voluntad popular que la llevó a la presidencia. Es pedirle que traicione el mandato popular, no es pedirle que traicione a López Obrador, porque ya su gran compromiso de campaña a lo central fue mantener, preservar y continuar la cuarta transformación. Y hasta dijo, es el segundo piso de la cuarta transformación. Pues un segundo piso no puede negar al primero, pues se cae. Te tropiezas, no llegas al segundo piso, si no hay un primero, no hay física ni tangible, ni política, ni ideológica que te pueda sostener la ausencia de cimientos, querido Pedro Miguel. Oye, pues muy la agenda de la presidenta de nuestro país, de la doctora Claudia Sheinbaum, como era de esperarse, muy nutrida. Ayer estuvo en Acapulco, hoy en una ceremonia por la cual el país esperó 200 años, las Fuerzas Armadas de nuestro país hicieron la salutación a su primera comandanta en jefa suprema de las Fuerzas Armadas de nuestro país, Pedro. Así es. Pues mira, yo creo que hay un aire de frescura y fíjate, con los segundos pasa lo mismo en la arquitectura. El segundo piso no puede ir en dirección contraria al primero, pero sí suele ser más fresco, más aireado, más cálido y más soleado el primero. Y pues yo estoy sintiendo ese acento hasta en el decorado renovado de las mañaneras, por ejemplo. Me parece que hay una gran solidez en el planteamiento y la solidez reside principalmente en no desviarse del camino que Claudia Sheinbaum ha transitado toda su vida. ¿Y por qué tendría ahora que volverse de derecha? ¿Qué es lo que le piden? ¿No? ¿No va a pasar, Pedro Miguel? Parte neoliberal, ¿no? No, bueno. Lo que pasa es que traen otra cultura política, ¿no? La de que más que fueran del mismo partido, pues la llegada de un presidente significaba, por definición, la ruptura con el anterior. Esa era su manera de legitimarse, entre otras cuestiones. Pedro Miguel, el lamentable suceso ocurrido el primero de octubre en Chiapas, en donde dos soldados disparan contra personas migrantes. Es un tema que llegó hoy a la conferencia mañanera y que además ha marcado transparencia por parte de los comunicados, tanto de las Fuerzas Armadas como del Ejecutivo Federal, con respecto a lo que pasó, las investigaciones que se están llevando a cabo y lo que se espera. Me parece que esto también es parte del segundo piso de la cuarta transformación, que es resultado del primero, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que ya en el primero se actuó en contra de la impunidad. Por ejemplo, en Chihuahua, cuando hubo dos civiles masacrados, creo que fue Guardia Nacional en aquella ocasión, o Ejército, no recuerdo bien. Sí, sí fue por el Ejército. Sí, y en circunstancias, por el Ejército. Y en circunstancias así se ha actuado en contra de la impunidad. Bueno, es evidente que tiene que esclarecerse esta cosa tan trágica, tan terrible, ¿no? Pero mira, para mí este episodio, muy lamentable desde luego, lo que evidencia es la urgencia, Juan, de ampliar y terminar de consolidar la Guardia Nacional. A ver, dispararon militares. Los militares no tienen una formación policial. A lo que se aspira con la Guardia Nacional es a que sean policías, una policía militarizada, pero una policía con una tarea prioritariamente policial, es decir, investigar, prevenir el delito, identificar por probables responsables, capturarlos y llevarlos ante un juez. Así es, y mira, Pedro, que están detenidos estos dos efectivos del Ejército. Pero ¿sabes también quién? Sumando, esto no sucedía incluso, me decía César Gutiérrez, pero que les plantaban armas a las víctimas para intentar simular ahí un enfrentamiento. Estaremos pendientes de las investigaciones, pero sí, esto es un cambio enorme del segundo piso que es resultado del primero, Pedro. Sí, eso es correcto. E insisto, o sea, mira, el Ejército pues tiene una tarea nodal, que es eliminar amenazas, ¿no? Y bueno, pues hay que terminar de consolidar la Guardia Nacional bajo mando militar para que opere con una lógica 100% policial. Con una lógica 100% policial esto no ocurre. Eso es lo que se espera, querido Pedro Miguel. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Pedro, y nos escuchamos en ocho días. Juan, un abrazo muy grande para ti y para quienes...